Masajitos, manos mágicas. Buenas noches. Silencio para darle contexto a esto. Buenas noches a toda la mesa. Por favor, recordarle al señor Mauri acercarse a nuestro local a pagar los dos masajes que debe. Un masaje relajante y un masaje con final feliz. Negro, negro, negro. Hoy hay carga de montón. Y como lo lees romántico. Como pones su dosis de romántico. Siete mil conectados. Fondo blanqueazul. Un saludo para nuestro amigo confidente Gonzalito. No nos niegues. No nos niegues. Emmanuel Herrera oficial. Saludos Mr. Pete y a todos los de la mesa en especial a mi hijo Leao Butrón. No. No, para que. No, no, pero para que. Las cucardas, cuenta oficial. Gracias por tu preferencia. Gracias Mauri por tu preferencia. Y a nuestros caseritos, el señor Castor y Mr. Pete. Y por Yuliño, hemos incorporado unas garotas con unos pechos que ni Butrón va a poder agarrar. Que buena, mis hermanos. Las cucardas, cuenta oficial.